Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy, compartiendo con todas y todos ustedes, Orocopo Acuario, el 1 al 15 de marzo de 2017, Naciones del Mundo, con la conjunción activa Plutón y Capricornio, será nada más y nada menos que la Carta de la Emperatriz, el Sol, que ve en pantalla, y por supuesto el 2 de basto, los que vendrán a usted, con mucho respeto, a certificarle palabra por palabra que le digan los cielos. Cada palabra que le digan los cielos debe ser certificado para usted, con mucho respeto, por estas cartas que le acabo de mostrar en pantalla. Así de sencillo, así de simple, porque este es un Orocopo certificado. Pero antes de hablar de Acuario del 1 al 15 de marzo, debo decirle que hay unos aspectos astrológicos, como lo es la conjunción Plutón y Capricornio, para todos los signos, que es verdaderamente relevante conocerla. Plutón y Capricornio, todos los signos del 1 al 15 de marzo de 2017, así como aquel hombre, que con cascos y taladro en mano, comienza a perforar la pared con su taladro y su mesa. Posteriormente introduce el dedo para sacar el sucio y así va preparando las condiciones para colocar una madera en una pared. Así tú como hombre tendrás la fuerza y la inteligencia práctica para ir llevando a cabo todos aquellos proyectos que has planificado, de tal forma que aún cuando intenten distraerte, tendrás una gran capacidad de concentración en tu objetivo, porque en realidad tendrás esa capacidad para drenar tu energía positivamente, para transformar todo. Acuario del 1 al 15 de marzo de 2017, le van a hablar los cielos y será la enteratriz. El 2 de basto y el sol, que le van a certificar la información, así como aquella pareja, que decide tomarse una casa, una taza de café en medio de la cocina. Así ustedes, así ustedes, podrán celebrar el compartir juntos con un abrazo en medio de la cocina para así poder celebrar juntos en la mañana, al mediodía o en la noche, de tal forma que se puedan decir en esos momentos especiales, lo importante que son y todo lo que se quieren envueltos en fragancia de rosas. Será especial aquellos momentos en los cuales se dirijan a la regadera para besarse, para posteriormente acostarse en la cama y abrazarse, de tal forma que se puedan olvidar del estrés que los rodea. Así como aquel hombre que decide salir con sus hijos a un parque para observarlos jugar y ellos, en medio de los juegos, se toman un momento para hacerles preguntas sobre la vida, sobre la casa que habitan y sobre la escuela. Así que como familia podrán disponer de esos momentos especiales para compartir juntos, en los cuales inclusive puedan tomarse un jugo juntos y compartir un almuerzo al aire libre. Serán momentos especiales para tomarse fotos con los celulares, que seguramente quedarán marcadas en el recuerdo de sus momentos, como momentos de estrella de luz para su vida, está claro. Cuando se dice, así como aquella pareja es esta, la del emperatriz y el hombre del dos de basto, los dos que ves en pantalla. Se deciden tomarse una taza de café en medio de la cocina, son esos dos que ves en pantalla, ella es blanco y ella es largo marrón. Así ustedes podrán celebrar el compartir juntos con un abrazo en medio de la cocina para así poder celebrar juntos en la mañana, al mediodía o en la noche, de tal forma que se puedan decir en esos momentos especiales lo importante que son y todo lo que se quieren envueltos en fragancia de rosas. Ella y el que ves en pantalla. Será especial aquellos momentos en los cuales se dirijan a la regadera. ¿Ok? A la regadera. Por eso está marcado todo ese mar que ves de fondo en pantalla, para besarse, para posteriormente acostarse en la cama y abrazarse, de tal forma que se puedan olvidar del estrés que os rodea. No se dice así como aquel hombre que decide salir con sus hijos. El hombre está representado por el sol que ves arriba y los dos hijos están abajo. A un parque para observarlos a jugar. Y ellos en medio de los juegos, los hijos están abajo. ¿Lo ven? Y ellos en medio de los juegos se toman un momento para hacerles preguntas sobre la vida. Los hijos y el padre como sol representando sabiduría. Sobre la casa que habitan y sobre la escuela. Así que como familia podrán disponer de esos momentos especiales para compartir juntos. En los cuales inclusive. ¿Ves? Los niños y el padre representado en el sol que ves en pantalla. En los cuales inclusive puedan tomarse un jugo juntos y compartir un almuerzo al aire libre. Serán momentos especiales para tomarse fotos con los celulares que seguramente quedarán marcadas en el recuerdo de sus momentos. Estos momentos como momentos de estrella de luz para su vida. Estrella de luz para su vida queda desmarcada arriba. Evidente y crecientemente certificada por la carta del sol que es la estrella de luz que los chispotea, que los baña a ellos y ellos se divierten y son alegres. Ahora bien, amigas, amigos, me gustaría saber si para usted, represado por los cielos y certificado por la emperatriz, el sol o simplemente el dos de basto, ha representado para usted un momento de certeza y certidumbre. Si ha sido así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz y de certeza. Recuerden, este es el horóscopo de Enrique, estoy para apoyarlo desde www.wellcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos. Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes, horóscopo Capricornio, el 1 al 15 de marzo de 2017, con la conjunción Plutón en Capricornio. Ahora, le van a hablar a usted respetuosamente los cielos y será la carta del 8 de Copa que ve en pantalla la rivalidad y, por supuesto, el emperador. Los que vendrán a certificarle a usted respetuosamente la información. Es decir, cada palabra que le van a decir los cielos a usted hoy, eso será certificado palabra por palabra por los astros en la tierra que son nada más y nada menos que las cartas. Es decir, palabra que vayan diciendo los cielos, palabra que le va a ser certificada a usted con mucho respeto por los arcanos. Pero antes, debo decirle que hay una conjunción astrológica muy relevante que es Plutón en Capricornio. Y esto es muy relevante porque Plutón en Capricornio tiene una influencia para todos los signos del 1 al 15 de marzo de 2017 que quiero compartir ahorita con ustedes. Plutón en Capricornio, así como aquel hombre que con cascos y taladro en mano comienza a perforar la pared con su taladro y su mecha. Posteriormente introduce el dedo para sacar el sucio y así va preparando las condiciones para colocar una madera en una pared. Así tú como hombre tendrás la fuerza y la inteligencia práctica para ir llevando a cabo todos aquellos proyectos que has planificado. De tal forma que aun cuando intenten distraerte, tendrás una gran capacidad de concentración en tu objetivo. Porque en realidad tendrás esa capacidad para drenar tu energía positivamente para transformar todo. Ahora sí, Capricornio, te van a hablar los cielos y será la carta de la rivalidad, el emperador y por supuesto nada más y nada menos que el ocho de copa, la que le certificarán a usted respetuosamente la información. Así como aquel que está mirando las estrellas y simplemente repentinamente comienza a descender flechas sobre él e intenta partirlas. Pero es en vano, porque es una lluvia de flechas, por lo cual la opción más sensible sería simplemente esconderse bajo la tierra, porque luchar solo no tiene mucho sentido. Así tú, si te toca atender a público en lugares como cines o restaurantes, podrás observar de mal carácter y agresividad descontrolada de cada uno de ellos. Por lo cual seguir las normas de protocolo de la empresa será lo más viable. Mientras las cámaras graban la actitud desmedida de ellos, tú permaneciendo en su alma, mostrarás tu templanza interior para así simplemente ser prueba fehaciente de conducta intachable. Así como aquella dama que porta en sus brazos joyas y en su cuello gargantilla, así tú como mujer podrás demostrar toda la elegancia que posees al caminar. Y conjugará muy bien contigo salir a centros comerciales, pero también a clubes nocturnos para compartir con personas de alto nivel. Serás especialmente buena dirigiendo negocios, así que el cargo de directora de una franquicia combinará especialmente bien contigo, debido a que podrás tener gran capacidad de movimiento y desplazamiento por aviones, pero también tu personalidad firme y tu perfume inspirarán a muchos a seguir el ejemplo de rectitud y buen comportamiento. Bueno, está claro, ahora los cielos ya le hablaron, serán las cartas las que le van a certificar a usted palabra por palabra con mucho respeto para que usted hoy reciba su horóscopo certificado. Así como aquel que estaba mirando a las estrellas, este, que ves en pantalla, arriba está la estrella que está mirando. Y simplemente arrepentidamente comienzan a ascender flechas, descienden flechas porque todo está oscurecido como ve en pantalla, sobre él e intenta partirlas, pero es en vano. Porque es una lluvia de flechas, por lo cual la opción más sensible sería simplemente esconderse bajo la tierra, el, este que ves en pantalla, representado por el 8 de Copa. Porque luchar solo no tiene mucho sentido, así que tú, si te toca atender a público en lugares como cine o restaurantes, podrás observar el mal carácter y agresividad descontrolada de cada uno de ellos. Por lo cual, seguir las normas de protocolo de la empresa será lo más viable. Representada por todas esas 8 copas que ves en pantalla, sería la mejor actitud para él. Actitud más que todo diplomática, de generosidad, ¿ok? Mientras las cámaras graban las actitudes medidas de ellos, tú permaneciendo en calma mostrarás tu templanza interior para así simplemente ser prueba fiaciente de conducta intachable. Así como aquella dama, viene marcada por la carta de la rivalidad que ves en pantalla. Que porte en sus brazos, joyas y en su cuello gargantilla, esa fuerza la expresa la rivalidad, ¿ok? Que ves en pantalla, esa elegancia, ¿ok? Ese porte, esa fortaleza. Y tú como mujer, podrás demostrar toda la elegancia que posees al caminar. Solo certifica la elegancia de este caballo que usted ve en pantalla, ¿ok? Que habla de avanzar, pero con elegancia. Y conjugará muy bien contigo salir a centros comerciales, eso lo marca este carrito que ves aquí que invita a salir. Pero también hay clubes nocturnos para compartir con personas de alto nivel. Serás especialmente buena dirigiendo negocios. Esa capacidad de liderazgo te la trae nada más y nada menos que la carta del emperador que ves en pantalla. Así que el cargo de directora, certificado por la carta del emperador, que ve en pantalla. Directora de una franquicia, combinará especialmente bien contigo, certificado por el emperador. Debido a que podrás tener gran capacidad de movimiento y desplazamiento, esto lo marca este carro con el caballo, que viene a traer todo ese movimiento y desplazamiento por aviones, representado metafóricamente en el caballo. Pero también tu personalidad firme y tu perfume, inspirarán a muchos a seguir tu ejemplo de rectitud y buen comportamiento. Así de sencillo. Bien, amigos, me gustaría saber si para usted, representado por la rivalidad, el emperador, vuelo hecho de copa, ha representado para usted un momento de certeza y certidumbre. Si ha sido así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos seguir construyendo vínculos de luz y de certeza. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique, estoy para apoyarlos desde www.wellcomeme.glogspot.com Muchas bendiciones. Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo de Scorpio del 1 al 15 de marzo, con la conjunción Plutón en Capricornio. Conjunción Plutón en Capricornio operando para Scorpio del 1 al 15 de marzo de 2017, la cual abordaremos dicha conjunción el día de hoy en el marco de la información que nos van a revelar directamente los cielos, pero que será certificada por las cartas en la tierra. Estamos hablando del mago que ve en pantalla, el dispensador, y nada más y nada menos que la carta de la muerte. La muerte. ¿Ok? Así, de sencillo. De alguna manera serán estas cartas las que usted respetuosamente le certificarán palabra por palabra que le digan los cielos. Pero antes debo decirle que hay unos aspectos astrológicos, como lo es Plutón en Capricornio para todos los signos, que es verdaderamente relevante conocer su información y su trascendencia. Plutón en Capricornio, así como aquel hombre, que con cascos y taladro en mano, comienza a perforar la pared con su taladro y su mecha. Posteriormente introduce el dedo para sacar el sucio. Y así va preparando las condiciones para colocar una madera en su pared. Así tú como hombre tendrás la fuerza y la inteligencia práctica para ir llevando a cabo todos los proyectos, todos aquellos proyectos que has planificado de tal forma que aun cuando intenten distraerte, tendrás una gran capacidad de concentración en tus objetivos. porque en realidad tendrás esa capacidad para adrenar tu energía positivamente para transformar todo. Scorpio, el 1 al 15 de marzo de 2017 serán los cielos los que le hablarán a usted respetuosamente y la carta del dispensador, la muerte y el mago le certificarán a usted la información. Así como aquella mujer que ha encontrado las llaves de las esposas que le intentaron mantener atada y le dice a todos aquellos en su hogar que se libera, que ya es tiempo de que ella comience a volar por sus propias alas. Así tú como mujer irás al encuentro de ese trabajo que te permita sostenerte e independizarte. ya que deseas marcar tu propio tiempo, mantener tus propios amigos y en realidad poder dirigir tu vida. Lo cual incluye consumir aquellos alimentos que tanto anhelas y mantenerlos refrigerados, especialmente chocolates que conjuntamente mientras disfrutas la televisión pueda ser un deleite para ti en la noche. Así como aquel joven que le gusta estudiar y revisa constantemente la biblioteca de la universidad, además paralelamente lleva adecuadamente sus juegos y deportes lo cual le permite mantener una vida activa a nivel social. Pero al llegar a la casa encuentra la oscuridad, las peleas y las dificultades económicas. Así tú como hombre podrás sentir ese impulso por estudiar y trabajar. Pero también mantener una vida sana conjuntamente con tus grupos de amigos. Pero observarás que no todos en el hogar llevan esa vida activa como tú y han decidido mantenerse un poco en la quietud y holgazanería. Por lo cual podrás recibir muchas críticas y observar cómo discuten entre ellos sin tú poder hacer nada porque correrías el riesgo de caer en las discusiones vagas, vanas. Está claro, hablaron los cielos cuando se dice que así como aquella mujer es esta que viene representada por la muerte, por los cambios que trae la muerte. Cambios radicales, cosas que se quedan atrás. Eso lo certifica para usted la muerte cuando se dice así como aquella mujer representada hoy en la carta de la muerte que ha encontrado las llaves de las esposas que la intentaron mantener atada certificado por esta dama de la muerte. Y le dice a todos aquellos en su hogar que se libera, ¿ok? pasándoles por encima a todos estos que están representados ahí abajo de ella. Que ya es tiempo de que ella comience a volar por sus propias alas. Así tú como mujer irás al encuentro de ese trabajo que te permita sostenerte e independizarte. ya que deseas marcar tu propio tiempo, mantener tus propios amigos y en realidad poder dirigir tu vida. Eso lo certifica para usted la muerte con los cambios trascendentales que ella trae, ¿ok? Lo cual incluye consumir, es decir, dejar un estilo de vida atrás para pasar uno nuevo, ¿ok? Lo cual incluye consumir aquellos alimentos que tanto anhelas y mantenerlos refrigerados. Especialmente este chocolate que conjuntamente mientras disfrutas la televisión pueda ser para ti un deleite para ti en la noche. Así como aquel joven, este joven que está aquí, marcado por el mago, que ve en pantalla, el que resuelve, el que es dinámico, el que juega, el que estudia, ¿ok? Así como aquel joven, cual joven, este que ve en pantalla el mago, que le gusta estudiar y revisa constantemente la biblioteca de la universidad, certificado para usted por la magia del mago. Además, paralelamente lleva adecuadamente sus juegos y deportes, lo cual le permite mantener una vida activa a nivel social. Pero al llegar a la casa encuentra la oscuridad, marcada por la carta del dispensador, es decir, él llega a la casa y encuentra a los perros peleando, ¿ok? Representado en todos aquellos que viven con él, los dos perros que vean aquí abajo, ¿ves? Y por mucho que él esté en luz, ellos seguirán siendo perros negros que están peleando. Pero al llegar a la casa encuentra la oscuridad, representada en estos dos perros negros que vean en pantalla. Las peleas y las dificultades económicas, certificado para usted respetuosamente por estos dos perros negros que ven en pantalla. Así tú como hombre podrás sentir ese impulso por estudiar y trabajar, pero mantener, pero también mantener una vida sana, conjuntamente con tus grupos de amigos, pero observarás que no todos en el hogar llevan esa vida activa como tú. Es decir, no todos son tan grandes en luz como te encuentras tú. Y han decidido mantenerse un poco en la quietud y holgazanería, por lo cual podrás recibir muchas críticas y observar cómo discuten entre ellos las críticas de los perros aquí representados, que son los que están en oscuridad en la casa, ¿ok? Y observar cómo discuten entre ellos sin tú poder hacer nada, porque correrías el riesgo de caer en las discusiones vagas, por lo tanto, ser un poquito generoso con ellos, como él lo está haciendo, quizás sea una forma de evadir y evitar caer en esas discusiones innecesarias. Bien, amigas, amigos, qué bien, qué bonito, ¿no? Este fue el horóscopo Scorpio, del 1 al 15 de marzo de 2017, bajo la conjunción Plutón en Capricornio. Le hablaron los cielos y le certificaron la información, la carta del dispensador, mi amigo el mago y la carta de la muerte. Si usted, para usted, alguna de estas cartas fue un momento de certeza y certidumbre, hágamelo saber en la caja de comentarios del video, para juntos, cada día, poder seguir construyendo vínculos de luz y de certeza. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.wellcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos. Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Libra, del 1 al 15 de marzo de 2017, bajo la situación astrológica Plutón en Capricornio. Libra, viene marcado por los cielos que van a hablar y será la carta de la justicia, la emperatriz y el 2 de copa, bastante femenina las cartas, ¿ok? Las que a usted respetuosamente deberían de certificarle palabra por palabra la información que van a decir los cielos, ¿ok? Pero antes, déjenme decirle que hay unos aspectos astrológicos brillando para todos los signos, como es Plutón en Capricornio, y es importante conocer su significado del 1 al 15 de marzo de 2017. Plutón en Capricornio. Así como aquel hombre que con cascos y taladro en mano comienza a perforar la pared con su taladro y su mesa. Posteriormente introduce el dedo para sacar el sucio y así va preparando las condiciones para colocar una madera en una pared. Así tú como hombre tendrás la fuerza y la inteligencia práctica para ir llevando a cabo todos aquellos proyectos que has planificado. de tal forma que aun cuando intenten distraerte tendrás una gran capacidad de concentración en tu objetivo porque en realidad tendrás esa capacidad para drenar tu energía positivamente para transformarlo todo. Ahora sí, Libra. Le van a hablar a ustedes respetuosamente de los cielos y se da la carta de la justicia. Esta bellísima dama, mira qué linda la emperatriz. Y nada más y nada menos que el dos de copa lo que le serán las cartas que le certificarán a usted la información. Así como un hombre que rompe las cadenas de sus manos porque en la medida del tiempo se hace como un gigante y se crece frente a la adversidad. Así tú como hombre también podrás desarrollar escudos para proteger a tu familia de las lanzas del enemigo. Simplemente representada por los aumentos constantes de los precios de los servicios. Así que simplemente decidirás utilizar todo tu ingenio para desarrollar actividades que involucren sistemas informáticos de tal forma que diseñando sitios web o si tienes negocios de repostería, floristería podrás llevarlos al internet para desarrollar negocios en línea que permitan exponenciar tus ganancias económicas. Así como aquella mujer que caminando por encima de las aguas simplemente siente sus alas porque tiene un brillo en los ojos realmente importante y logra dilucidar donde están esos tiburones al acecho los cuales intenten ser como trampas para su familia. Así tú como mujer lograrás esforzarte fuertemente en tu ámbito laboral pero paralelamente lograrás mantener un contacto efectivo con tu familia. De tal forma que preguntas vinculadas con cómo van las tareas o si ya comiste permitirán que logres entender paso a paso la evolución de tu familia especialmente tú sí o no. Bueno, cuando se dice así como aquel hombre es un hombre que viene con escudos pero para proteger a su familia eso lo marca con el 2 de copa. Así como un hombre, este que ves en pantalla certificado por la carta del 2 de copa que rompe las cadenas de sus manos porque las manos representan las dos copas que ves en pantalla porque en la medida del tiempo se hace como un gigante y se crece frente a la adversidad. Así tú como hombre también podrás desarrollar escudos para proteger a tu familia de lanzas del enemigo. Lanzas del enemigo que vienen marcadas por la carta de la justicia que ve en pantalla, se lo certifica. Simplemente representadas por los aumentos constantes de los precios de los servicios. Así que simplemente decidirás utilizar todo tu ingenio para desarrollar actividades que involucren sistemas informáticos de tal forma que diseñando sitios web o si tienes negocios de reprostería o floristería lo certifican todas estas flores del 2 de copa que ves en pantalla podrás llevarlos a la internet para desarrollar negocios en línea que permitan exponenciar tus ganancias económicas. Así como aquella mujer, cual mujer, esta bella dama a la emperatriz que ve en pantalla que caminando por encima de las aguas simplemente siente sus alas porque tiene un brillo en los ojos realmente importante. Ella tiene brillo en su corona como es en pantalla y brillo en sus ojos y logra dilucidar dónde están esos tiburones al acecho certificados por la Carta de la Justicia que ve en pantalla los cuales intenten ser como trampas para su familia certificadas esas trampas por la Carta de la Justicia. Así tú como mujer lograrás esforzarte fuertemente en tu ámbito laboral pero paralelamente lograrás mantener un contacto efectivo con tu familia de tal forma que preguntas vinculadas con cómo van las tareas o si ya comiste permitirán que logres entender paso a paso la evolución de tu familia. Bien, amigas y amigos ya le hablaron los cielos este fue un horóscopo importante nada más y nada menos que Libra del 1 al 15 de marzo de 2017 bajo la conjunción Plutón en Capricornio estaría a saber si para usted lo expresado por la Carta de la Justicia la Emperatriz o el 2 de Copa ha representado un momento para usted de certeza y certidumbre. Si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz y de certeza. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique y estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos o sea, bendiciones amigas, amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes horóscopo Pisces del 1 al 15 de marzo de 2017 para las naciones del mundo viene la Carta de la Fuerza apresarle a usted la información por cielo será la Carta de la Fuerza el 11 de oro y la Sota de oro la que simplemente a usted de alguna manera le certificarán la información así de sencillo serán esas tres cartas las que usted respetuosamente le certificarán todo lo que le dirán los cielos pero antes debo decirles que hay unos aspectos astrológicos brillando en los cielos como es Plutón en Capricornio para todos los signos del 1 al 15 de marzo de 2017 y que es verdaderamente relevante conocerlo Plutón en Capricornio así como aquel hombre que con casco y taladro en manos comienza a perforar la pared con su taladro y su mecha posteriormente introduce el dedo para sacar el sucio y así va preparando las condiciones para colocar una madera en una pared así tú como hombre tendrás la fuerza y la inteligencia práctica para ir llevando a cabo todos aquellos proyectos que has planificado de tal forma que aun cuando intenten distraerte tendrás una gran capacidad de concentración en tu objetivo porque en realidad tendrás esa capacidad para drenar tu energía positivamente para transformar todo Fisis serán los cielos los que le hablarán y será la carta de la fuerza el once de oro y la azota de oro la que le certificarán la información así como aquel hombre que decide saltar obstáculos de fuego lo cual viene representado a través de círculos de fuego lo cual salta uno tras otro porque sabe que al final está la montaña que representa esa cima de éxito tan importante para él él en realidad porta la antorcha de luz que representa la ciencia necesaria para desarrollar todos esos engranajes tan importantes en su vida personal de tal forma que como hombre podrás sentir como tu hogar intentarás en tu hogar intentarás en tu hogar intentarás transformarlo ¿ok? intentarás transformarlo positivamente tratando de mantener cada detalle en tu hogar pero también reparando todos esos aquellos artefactos que observen que están dañados así que reparar el aire acondicionado que tienes tiempo por reparar que está en la sala podrás aprovechar para repararlo buscando apoyo en ciertos amigos que puedan ser sólidos contigo cuando se dice Plutón en Capricornio del 1 al 15 de marzo de 2017 viene marcado por el once de oro que ves en pantalla así como aquel hombre cual hombre es el que ves en pantalla los círculos de fuego están aquí arriba representados en este círculo que ves y el salto lo da él con el caballo ¿ok? está todo certificado así como aquel hombre cual hombre este que ves en pantalla que con cascos y tal que con un hombre que decide saltar obstáculos de fuego estos que ves hacia arriba en círculo lo cual es bien representado a través de círculos de fuego estos que ves hacia arriba en pantalla lo cual es alto uno tras otro ¿ok? con este impulso el caballo que trae consigo porque sabe que al final está la montaña que representa esa cima de éxito tan importante para él en realidad porta la antorcha de luz que representa la ciencia necesaria para desarrollar todos esos engranajes tan importantes en su vida personal ese entusiasmo lo trae el once de oro de tal forma que como hombre cual hombre este que ves en pantalla el del once de oro podrás sentir como tu hogar intentarás transformarlo positivamente tratando de mantener cada detalle en tu hogar pero también reparando todos aquellos artefactos que observes que están dañados así que reparar el aire acondicionado que tienes tiempo por reparar que está en la sala podrás aprovechar para repararlo buscando apoyo en ciertos amigos que puedan ser sólidos contigo así como aquella dama que la estrella que está en los cielos para ella siempre sonríe es la azota de oro esta dama que tiene esa estrella que ves arriba y decide salir a pasear a un centro comercial para observar todas esas joyas y diamantes que están en las vidrieras esta es la azota de oro que ves en pantalla así tú como mujer podrás recibir la invitación de un caballero que te invite a salir para que así juntos puedan compartir buenos momentos esta invitación representa este caballero algo oscurecido que le invita a salir a ella a salir ¿ok? juntos puedan compartir buenos momentos mientras deciden pasear será verdaderamente relevante para él señalar el rumbo y conducir la relación así que podrá invitarte a pasear a caballo ¿ok? o simplemente por un antiguo pueblo ese paseo por caballo representado en esta vez que ves aquí en pantalla también te viene a hablar este caballero que anda en caballo ¿ok? que te viene también a invitar ¿ok? o simplemente por un antiguo pueblo que los conlleve a ese brazo anhelado en medio del camino es decir él te invita a pasear en su caballo que también está aquí representado por ese antiguo pueblo que los conlleve a ese brazo anhelado en medio del camino recuerda que después de ese viaje podrás regresar a tu trabajo con energías renovadas ahora bien amigas amigos me gustaría saber si para usted representado por la carta de la fuerza el once de oro o simplemente la carta de la sota de oro ha representado un momento de certeza y certidumbre para su vida si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz y de certeza recuerden en este escuelo rojo que puede que estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes orocopos sagitario del 1 al 15 marzo 2017 tomando en consideración la conjunción plutón en capricornio de alguna manera viene marcado por la carta del mago una carta muy bonita ok por supuesto el once de oro y la torre la torre que siempre nos trae esos cambios abruptos ok pero antes déjenme decirle que hay unos aspectos como lo de la conjunción plutón en capricornio muy importante para todos los signos del 1 al 15 marzo 2017 y que quiero compartirlo con todos los signos para que todos los signos sepan que significa eso según los cielos plutón en capricornio así como aquel hombre que con cascos y taladro en mano comienza a perforar la pared con su taladro y su mecha posteriormente introduce el dedo para sacar el sucio y así va preparando las condiciones para colocar una madera en una pared así tú como hombre tendrás la fuerza y la inteligencia práctica para ir llevando a cabo todos aquellos proyectos que has planificado de tal forma que aun cuando intenten distraerte tendrás una gran capacidad de concentración tendrás una gran capacidad de concentración en tus objetivos porque en realidad tendrás esa capacidad para adrenar tu energía positivamente para transformar todo ahora si sagitario te van a hablar los cielos ok será la carta del mago el once de oro y la torre la que usted respetuosamente le certificará la información que le irán los cielos si así como aquella dama que con mucha paciencia se encuentra sembrando en su jardín y observa como alguna de sus semillas nacen con tallos secos otros simplemente florecen pero repentinamente llegan aves de rapiña a destruirlo todo paralelamente algunas serpientes que no solamente intentarán consumirla a ella sino también atacar sus frutos lo cual más allá de la metáfora lo podrás ver reflejado en tu ámbito laboral cuando al realizar tus trabajos tu jefe te mande a devolverlo porque simplemente los consideras inadecuados o simplemente cuando tus compañeros de trabajo te critiquen por la obra que realizas por lo cual podrás sentirte en un momento verdaderamente agotada de la situación y sentirás ganas de dejarlo todo atrás pero recuerda que tienes de consuelo la cama en la noche para conectarte con la estrella que brilla para ti en los cielos así como aquel hombre que va riendo el patio sin darse cuenta llega un aplanador y le pasa por encima así tú como hombre podrás observar como grupos de personas hacen presión para pasarte por encima simplemente exigiéndote que les entregues mucho más que le des mucho más lo cual podrá verse reflejado en la situación vinculada con esa exigencia en cuanto a la relación costo-beneficio y producto podrás observar que te exigirán descuentos en los productos pero también plazos más largos para pagarte las mercancías que te deben por lo cual sentirás que los números rojos se te vienen a la cabeza y así simplemente decidirás no enfrentarlos a todos a la vez sino ir progresivamente y con calma atendiendo las exigencias de cada uno con una postura de equilibrio pero al mismo tiempo es firmeza recuerda que no siempre en todos los casos se gana cuando se dice así como aquella dama esa dama viene marcada por la torre que ves en pantalla ¿ok? como ves en pantalla ya está cayendo porque su cimiento su base su fortaleza su columna también se derrumba así como aquella dama con mucha paciencia se encuentra sembrando en su jardín el jardín está aquí abajo y observa como algunas de sus semillas nacen con tallos secos otros simplemente florecen pero repentinamente llegan aves de rapiña a destruirlo todo eso viene certificado por el rayo que le cae la torre y destruye la torre como ves en pantalla paralelamente algunas serpientes que no solamente intentarán consumirla a ellas sino también atacar su fruto lo cual más allá de la metáfora lo podrás ver reflejado en tu ámbito laboral cuando a realizar tus trabajos tu jefe te mande a devolverlos eso lo certifica la torre cosas que se caen que se vienen abajo porque simplemente los considera inadecuados simplemente cuando tus compañeros de trabajo te critiquen por la obra que realizas por lo cual podrás sentirte en un momento verdaderamente agotada de la situación eso lo certifica la carga toda la destrucción que cae la torre y sentirás ganas de dejarlo todo atrás pero recuerda que tienes de consuelo la cama en la noche para conectarte con la estrella que brilla para ti en los cielos así como aquel hombre que va riendo el patio ¿ves? es un hombre bastante oscuro viene marcado por el once de oro ahí está el patio lo ves en pantalla sin darse cuenta llega un aplanador y le pasa por encima a él que ves en pantalla oscurecido por la adversidad así tú como hombre podrás observar como grupos de personas hacen presión para pasarte por encima simplemente exigiéndote que le entregues mucho más que le des mucho más lo cual podrá ser reflejado en la situación vinculada con esas exigencias en cuanto a la relación costo-beneficio del producto certificado para usted por este hombre oscurecido el once de oro podrás observar que te exigirán descuentos en los productos pero también plazos más largos para pagarte las mercancías que te deben por lo cual sentirás que los números rojos se te vienen a la cabeza y así simplemente decidirás no enfrentarlos a todos a la vez a eso lo marca el mago que ves en pantalla la magia del mago la sabiduría del mago sino ir progresivamente y con calma atendiendo las exigencias de cada uno con una postura de equilibrio pero al mismo tiempo de firmeza recuerda que no siempre en todos los casos se gana eso lo certifica para usted el mago que trata de traer soluciones a situaciones oscurecidas en el entorno ahora bien amigas y amigos me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos y certificado por la carta del mago que ve en pantalla el once de oro o simplemente la torre ha representado para usted un momento de certeza y certidumbre si ha sido así háganmelo saber en la caja de comentarios del video para juntos seguir construyendo vínculos de certeza recuerden este fue el horóscopo Enrique y para apoyarlos desde www.w.wekomeme.blogspot.com muchas bendiciones Gracias por ver el video